Bueno, a continuación vamos a dar inicio, me quedo medio corto acá el micrófono. Bueno, vamos a dar inicio entonces a las mesas de experiencias de instituciones educativas en el campo de la educación de la discapacidad intelectual. Lo que pasa en un punto coincide que varios de los impositores pertenecen a centros educativos y culturales que trabajan con esta población y bueno, vamos a empezar entonces presentando al Centro CATE, que nos acompañan hoy, digamos parte del plantel, la directora maestra especializada Ana María Scantini, la licenciada de Psicología Silvina Chevi y el educador Marcos Silva. Bien, entonces vamos a lo que planteaban recién los compañeros, es que les interesaba como punto de inicio mostrar un video del centro, vamos a ver si logramos hacerlo arrancar, no, no está fácil, parece que sí, si no podemos irnos presentando, ustedes se van presentando mejor, contando un poquito más y ya presentando el video, ¿sí? Bueno, buenos días, como ya lo dijeron, yo soy Ana María Scantini, soy maestra especializada en el área de retardo mental, mi especialización fue en el año 79, o sea que pertenezco a esa generación, mi diploma dice especializada en retardo mental, por eso lo digo. Desde el año 94 estoy al frente de una asociación civil, la sigla es CATE, eso significa Centro de Atención Técnico Especializado, fui maestra de Educación Pública, me jubilé en el año 96 de la Escuela Ora Morquio y desde el 94 estoy trabajando por el Centro CATE. Nuestro comienzo es en convenio preliminar, aunque actualmente seguimos teniendo un hogar de tiempo completo, trabajamos con todo tipo de discapacidad intelectual y con todas las edades. En el año 2004 nos abrimos con un nuevo proyecto de actividades diurnas, hoy estamos habilitados por primaria, presentamos un servicio de talleres, atención curricular académica, en el internado por supuesto están a tiempo completo, son todos chicos, muchos de ellos abandonados, otros de familias con riesgo y los chicos de hogar son en convenio con el INAU, hay también particulares. Con respecto a la actividad diurna, nosotros empezamos trabajando en el 2004, como todo comienzo con todo lo que venía, después uno se empieza a poner más selectivo, pero al principio todas las edades, todo tipo de discapacidad, vamos arriba, trabajamos. En la medida que van pasando los años también se va asentando todo el trabajo, todo el proceso y también nos viene corriendo de atrás la realidad social y económica y el sistema, que hace que uno de a poco tiene que ir separando las realidades laborales, salariales, etcétera, etcétera, que todos conocemos y empezamos a proyectarnos de una manera acorde a las necesidades, pero también acorde a la realidad institucional, porque no podemos, yo personalmente soy muy honesta en lo que digo y hago, yo no ofrezco lo que no puedo dar, entonces la institución no puede ofrecer servicios que no los podemos sostener. En el año 2013 evaluamos la situación y vimos que teníamos que hacer una reestructura, reestructura la cual fue hacer una limitación en niveles y en edades cronológicas. De tener preescolares, preparatorio, académicas y retardo severos, pasamos a tener una nueva organización institucional, la cual la seguimos evaluando y nos aprontamos hacia el 2016 con el proyecto Gambarimazu. Gambarimazu es un término japonés que quiere decir por la vida, gracias a la vida, andamos en la vida. Este nuevo proyecto que ya lo venimos instrumentando, pero le damos el punto de iniciación para el 2016, está más que nada abocado a la población de muchachos y muchachas a partir de los 14 años. Nosotros ya estamos trabajando muchísimo con lo que hoy decía el psicólogo y otra compañera que también lo habló, inmersos en la realidad del chico en realidad, es decir, no tener que estar en ese esquema de que el chico con discapacidad intelectual tiene que estar institucionalizado muchas horas, siempre en un salón, siempre haciendo manualidades, siempre pintando, porque a ver, no es así la vida, tenemos que dar otro tipo de posibilidades. Entonces nosotros ya estamos trabajando muchísimo, el que tenga el muchacho y la muchacha, esa instancia de poder dialogar, de hacer comentarios, de ver qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, porque también tienen ellos, a ver, hay cosas que les gustan y cosas que no, porque siempre le tenemos que poner, a ver, el papelito y pedá y pintá y ahora vení y ahora andá. No, no. Vamos a respetar su limitación, pero vamos a saber, a ver, son seres humanos, tenemos los mismos derechos. Ahora, obviamente, yo si me pongo a hablar, se nos va la mañana y mis compañeras no van a poder hablar, así que lo voy a resumir en esto. A partir del 2016 nosotros ponemos a prueba este proyecto que además trae consigo la inclusión desde lo laboral, que ya se lo van a plantear a ellos, y seguimos trabajando sobre todo en esa dinámica de desestresarlos. Música, teatro, danza, paseo, expresión corporal, pintura, y claro que sí que hay que seguir una currícula, porque además el sistema uruguayo lo exige, es decir, por más que uno le diga al padre, no, mira, ya tiene 18 años, no aprendió a leer. A ver, ¿por qué tenemos que, porque el chiquiré diga, el sol se asoma, leyó eso? Ah, mirá, vamos a hacer eso. No, para un poco. Con 20 años me quedo solamente en esa lectura y qué estamos haciendo año tras año insistiendo en lo mismo. Y de repente no te sabe tomar un ánimo, no sabe llamar por teléfono, no conoce la plata, no se termina de vestir ni de bañar solo. Entonces, tenemos que hacer una educación más funcional, más participativa, porque si hablamos tanto de integración, tanto de inclusión, sin embargo los tenemos siempre de costado. Porque, a ver, yo que soy maestra, les puedo asegurar, he estado siempre en actividad, a mí no me vengan a decir, ay, está todo tan aceptado. No. Acá se tapa el sol con un dedo y el sol con un dedo es una mentira. Pero acá la cosa viene de arriba abajo. Si la cabeza no tiene claro que la discapacidad intelectual existe, porque una de las cosas más claras es, a ver, en la carrera mía se eliminó desde el año 80 en las especializaciones. Cuando yo entré a trabajar en educación especial, hasta las auxiliares tenían especialización. Tenían inspección. Porque además, por más que digamos, escuela urbana, no discriminemos. Pero hay una cosa que es real. Si hay una dificultad, hay que atenderla. Y hay que prepararse para atenderla. Porque si yo quiero ir al médico y tengo un trastorno cardíaco, y voy al cardiólogo. Si no, no existirían las especializaciones. Bueno, en la enseñanza, en nuestro país, lamentablemente, hace mil años. Y no solamente pasando por los docentes, sino pasando por técnicos, por profesores. Entonces, vamos a engañarnos. Pero sí, desde las instituciones, de este tipo de instituciones, sí logramos, en realidad, hacer bastantes cosas. Más allá de que a veces la realidad económica no nos permite hacer todo. Nosotros, en nuestra institución, tuvimos dos proyectos, y con esto termino, hermosísimos. Uno fue de una chacra, que funcionó del año 98 al 2002. Y el otro fue de una, la propuesta de vida independiente, que en un apartamento, cuatro chicas, obviamente, totalmente trabajado, el tema, bueno, con mínimos referentes, haciendo una vida de autogestión, fueron dos proyectos que lamentablemente no se pudieron seguir adelante por una situación de falta de apoyo económico. Porque nadie, todo el mundo nos felicitó y nos dijo, ah, pero qué divino, qué divino. Ahí nos quedamos. Pero fueron dos experiencias muy lindas, y lamentablemente no las pudimos retomar, porque, bueno, la situación no se da. Yo espero, vieron que, si me pongo a hablar, no termino más. Y mis compañeros ya sé que están me suspirando al lado mío. Bueno, nosotros nos encontramos en Villán y La Rañaga. Los invito a todos, cuando quieran pasar por nuestra institución, bienvenido sean. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Marcos, soy educador de un grupo de jóvenes. Y le voy a contar una experiencia, un caso de inclusión laboral, con un chico que llegó a mí como alumno en el año 2002. Él venía de regresar desde la primaria común, por extradar, con muchas dificultades. Y, bueno, en la institución conmigo empezó a trabajar toda la parte de taller, el taller ocupacional. Yo desde los educo en la parte de construcción, el bañilería, sanitaria y electricidad. Con las carencias que vienen de estos chicos, yo empecé a trabajar buscando y mirando cuáles son las potencialidades de él, la forma de que él pueda encontrar algo en lo que se pueda sentir seguro. Ya que vienen muy dañados de no haber logrado terminar en tiempo y forma la primaria, con las carencias que tienen, entonces empecé a trabajar de eso. Cuando ellos agarran la autonomía y la seguridad, empecé cada vez a aumentarles más las tareas, para que ellos lo llegaran a mayores logros, luego allí intentando de que él se sienta para ir a trabajar, se sienta seguro. ¿Cómo lo implanto esto yo en el taller? Yo les hago sentir, no que están en la clase, sino que están trabajando con prácticas reales, con cosas que ellos las van a hacer y van a quedar, que las van a mirar siempre, las van a tener siempre. Por ejemplo, en la institución arreglamos cosas que quedan. Entonces, ellos también, esto lo hice yo. Esa es la satisfacción que le da a ellos. En el año 2014, Diego ya estaba a mayor edad y tenía la necesidad de empezar a trabajar. Es muy difícil que ellos hagan un currículo, ¿no? Y en la experiencia del estudio, digan, de escuela especial. Cualquier institución que llega, laboralmente van a mirar eso y no lo es todo más. Segundo, estos chicos tienen la necesidad de tener un referente. Ellos no pueden entrar a la institución laboral, empezar a trabajar y quedarse así solos porque no lo logran, no lo sostienen. Así como a veces no sostienen las horas de clase, las seis horas de clase, las tres horas de clase, ellos necesitan tener tareas parciales, cortas, con un resultado concreto y realizar otra cosa, ¿no? Un trabajo repetitivo y monótono no lo logran, no lo sostienen. No lo sostienen la cantidad de horas que puede ser en un trabajo, en una fábrica, en un depósito, no llegan a eso. Diego empezó a trabajar, consiguió un trabajo por la cuenta de él, en una empresa de empresa, y duró un mes y medio porque no lo sostuvo, porque no sostuvo el trato, como le hablaban, como no lo sostienen. Volvió de nuevo a CEME a buscarme y empezamos a trabajar con él todo el mediados del año pasado, hasta que terminó, simplemente lo vincular, solo hablar con él, hablar, porque la manera de obra para él era hacer el trabajo, ya la tenía, entonces él pensaba hablar y apoyo. Luego de ese apoyo, hablamos con Ana María y lo incluimos a trabajar en el centro, y hoy día él está haciendo trabajos autónomos, solo, si bien en un principio él estuvo, se acercaba a mí, me preguntaba cosas, pero no porque no las supiera hacer, sino porque ya les había hecho, sino por el hecho de tener una seguridad. Obviamente, el verme a mí de vez en cuando le da también una seguridad a él, que lo logra sostener, y ahora ya hace tres meses que está trabajando, hace trabajo de pintura, es decir, trabajando en planilla, todo en planilla, está haciendo trabajo de pintura, albañilería, y hoy día está colocándote un cierre a paso en la institución. Y bueno, la experiencia la verdad que fue para mí muy satisfactoria, y bueno, es una forma de empezar a mirar qué se va a hacer, qué se pueden hacer con estos chicos, y mirar las potencialidades que tienen, no solo que es una discapacidad o un retardo, sino que hay cosas que ellos pueden lograr, pueden hacer, y obviamente no cambiar la cabeza de la gente afuera, en tomar a estos chicos para empezar a trabajar. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Continuando un poco lo que hablaba Ana María de nuestro proyecto hacia el próximo año, y apuntar, bueno, aparte de todos los servicios que se van a ofrecer, abocarnos a la inclusión laboral desde nuestra institución, que me parece que es un aspecto muy importante. Ya tenemos el caso de Diego, que comentó Marcos, y ahora yo les voy a presentar el caso de María, que es una alumna que tenemos hace mucho tiempo en el instituto, y comentarles antes que nada de que se presenta con nombre y apellido porque hay un consentimiento de parte de la alumna y de sus diferentes familiares. Y es un caso que hace tiempo que concurra la institución, y a mí me ha llamado mucho la atención como un caso de estudio. Así que bueno, no les comento más, así ya hacemos la presentación. Bueno, aquí tenemos el ingreso de nuestro instituto, no sé si ustedes saben, ahora estamos en la calle Millán y Luis Alberto Herrera, en la zona del Parque Posadas. Ella es María. Aquí, bueno, dos poquitos de ella, una en el taller y otra en el ingreso, digamos, al instituto. Algunas características. Tiene 18 años y presenta un diagnóstico de discapacidad intelectual. Yo realicé personalmente la entrevista en su domicilio, ya hace dos años atrás, para otra presentación que realicé en otra oportunidad. Vive en Cerro Norte, una vivienda muy precaria, la cual al momento de realizar la entrevista se llovía y entraba agua en forma significativa. Su madre con gran esfuerzo y un tío que los apoya, es un referente también bastante importante, han logrado conseguir materiales para ir mejorando de a poco la vivienda. Recuerdo en el momento de realizar la entrevista, la madre me comentaba que era tan caudal de agua que se filtraba por el piso de tierra, digamos, que las camas, ellos tienen un espacio, digamos, con las camas de su madre, de María, y el hermano, para les comentar, quedábamos lotando, digamos, para mostrar, para verles ustedes un poco la dimensión del contexto. Bueno, conviven con la joven su madre, Mirta, de 50 años, quien padece discapacidad intelectual cívica y se ve imposibilitada de trasladarse sin acompañamiento de otra persona. Este es un aspecto muy significativo, a pesar del contexto de la vulnerabilidad, digamos, es una mamá que siempre está presente y que tiene, bueno, aparte de su hija popular, otros trastornos asociados, pero ha estado en todo momento interesada en el porvenir de su hija, o sea que cuando se la cita para entrevistas o para distintas actividades, ella concurre acompañada por algún vecino, por algún familiar. Es muy importante, María tiene una discapacidad leve, la joven, su mamá tiene una discapacidad leve, diría, moderada, sivena. Bueno, a pesar de dichas características, se ha mostrado en todo momento como un referente muy presente para María, como se nota madre, ¿verdad? Participando y asistiendo a la institución cada vez que ha sido necesario. Mirta, la madre, es hurgadora, pide por cuarta todo aquello que le puedan destinar para luego ser rendido a ferias de la zona o en casas de los propios vecinos. Con María también vive su hermano de 25 años quien hasta hace poco tiempo trabajaba en la empresa de limpieza y ella nos comentaba la semana pasada que por distintas situaciones dejó de trabajar, ¿verdad? Bueno, algunas características de la personalidad de María de cuando comenzó a asistir a nuestra institución. Cuando comienza a participar de nuestros talleres y actividades, María se presenta como una adolescente afectuosa, inquieta, con dificultad para mantener su atención hacia la consigna propuesta por los educadores. Se notan en algunas situaciones reacciones que dan cuenta de baja tolerancia a la frustración, abandonando su tarea en la medida que no queda conforme con su producto final. Siempre optó por participar de talleres relacionados a empresas manuales, artesanías, pintura y chutería. Ha reaccionado con ira sin presentar agresividad hacia sus padres, pero irrumpiendo en forma abrupta, abandonando el salón, comunicándose verbalmente en un modo que no era el adecuado. Esto yo me estoy refiriendo a cuando ella comenzó ya hace unos cuantos años a concurrir al instituto, ¿verdad? Con toda esta situación, un contexto de gran vulnerabilidad, un contexto crítico, bueno, con características de la madre, que yo hacía referencia hace un rato. Al momento de conocerla, estas eran algunas, digamos, las características de su personalidad. Cabe destacar que el dejar transcurrir un tiempo prudencial para dialogar con María ha representado una estrategia positiva en el manejo de la vida. Se vinulbra una postura de receptividad hacia el adulto que se acerca para conversar, acerca de sus sentimientos, reacciones y, por ende, la joven logra paulativamente ir modificando su accionar, canalizando de un modo más saludable sus sentimientos. Digo, lo rescato como un aspecto muy positivo, digamos, como la necesidad del afecto, del acercamiento de una persona y, bueno, la buena receptividad a poder dialogar con ella acerca de algunas situaciones que se podían haber presentado, ¿verdad? María ha evolucionado favorablemente en todo sentido, en la medida que se ha ido sintiendo más segura consigo misma, su autoestima se lleva, comenzando a reflejar sus grandes habilidades y condiciones a nivel motriz, tornándose un referente para sus compañeros. María participa en actividades deportivas, destacándose en varias disciplinas, sorprende día a día las cualidades que la joven posee y el poder percibir ella misma su seguridad en tales áreas la estimulan en el progreso cotidiano. Esto, rapidito, extractos de la entrevista realizada a su madre, me parece importante detallarlos, se coordina con la señora Milta que ocurriría a su domicilio para realizar una pequeña entrevista, no generando ninguna resistencia al respecto. El día de la misma, María no se encontraba en su vivienda. Su madre me comenta que se había levantado muy temprano para ordenar su cuarto, quitando toda la ropa de su armario y dejándolo en condiciones. Aparentemente habría optado dichas jornadas por concurrir al centro más temprano, entrecomillado, porque dice la madre, le daba vergüenza encontrarse conmigo, ¿verdad? Al decir de su madre, yo quiero lo mejor para mi hija, esto está entrecomillado porque es textual, quiero que sea alguien en la vida, yo no pude estudiar y tengo que salir a vender puerta por puerta, quiero para ella otra cosa. A pesar de todo, ¿verdad? La joven persiste y persiste y no falta sus actividades. La residencia significa una combinación de factores que permiten a un ser humano afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida y construir sobre ellos. Promover la residencia apunta a mejorar la calidad de vida de las personas, por lo tanto, nuestra primera tarea es reconocer aquellas cualidades y fortalezas que han permitido enfrentar positivamente experiencias estresantes. Bueno, esto lo pasamos para no demorarnos. En síntesis, a pesar de estar inserto en un contexto de vulnerabilidad social, la intervención debe apuntar el descubrimiento y desarrollo de habilidades y destrezas para que puedan emerger otras potencialidades. Se debe apuntar a promover tanto las fortalezas internas como externas. Activar los factores resilientes es estimular a la personalidad de los conceptos yo tengo, yo puedo, yo soy. Realmente el video, ella lo que dice, dejo un mensaje para los jóvenes, la importancia del estudio, del trabajo y no perder la fe y la esperanza que todo se puede a pesar de las condiciones. Y por eso a nosotros nos parece que es muy significativo valorar este caso como una persona resiliente que a pesar de todo su contexto, darle la oportunidad porque es muy habilidosa y bueno, y tener esa experiencia de lo que pueda encontrar con nosotros en el próximo año. Bueno, muchas gracias al Centro Cate. Lo que vamos a pedir a todos los participantes, porque bueno, la idea es poder tener una instancia para intercambio, sabemos que es muy poco el tiempo que tenemos, así que estamos dando tiempo también para que se prepare la presentación. Aparte con esto de la experiencia, todos traen sus presentaciones, muchos quieren traer videos, audios, cosa que por supuesto sirve bastante para graficar lo que es la experiencia de los distintos centros. Pero bueno, a veces menos es más. Cuando tenemos poco tiempo, transmitir poco, elegir que transmitir puede ser más efectivo para de luego poder, a través del intercambio, profundizar en aquellas cosas que queremos comentar. Bien, Álvaro, estás pronto. Álvaro es licenciado en Antropología y va a contarnos un poco la experiencia del taller Tivó, y más concretamente la radio Tivó, que es un proyecto que vienen desarrollando allí y que él ha titulado, por lo menos en la presentación que nos acercó a la organización, algo que decir. Bueno, Álvaro, los dejo en manos de Álvaro. Hola, buenos días. Bueno, como comentaba Andrea, voy a presentar concretamente la propuesta esta del taller de radio, pero inevitablemente voy a hacer algunos comentarios sobre el aspecto general del trabajo en el Tivó. Para comenzar, el nombre del programa que hiciese, hay algo que decir, como todas las cosas que trabajamos con ellos, fue decidido por Chiquirines, Lluvia de Ideas, tuve mi venta, pero bien, también no sabía todo este nombre, y que a mí me encantó, porque me hizo poner una canción en tema de adolescencia que la usé como cortina para el programa, que ahora la vamos a escuchar en la segunda, en la... por pasar, si querés, la segunda, y escuchar un pedacito de la primera parte del programa uno. ¿Qué discapacidad falté? ¿Qué discapacidad falté? Sí, digamos, con determinadas capacidades diferentes. ¿Qué discapacidad? Bueno, ¿qué te puedo contestar sobre eso? ¿Me mataste? ¿Qué puede ser? O sea, no lo vemos como una enfermedad, para nada. Lo vemos como... como una capacidad diferente, que todos pueden entrenar, como yo, por ejemplo, no sé cocinar, tengo una discapacidad. ¿De dónde hay discapacidad? ¿De dónde hay discapacidad? ¿De dónde hay discapacidad? ¿Es algo que viene de una persona, porque tiene que venir? Sí, eso es como todo lo mismo. ¿Qué discapacidad para ti? Para mí, discapacidad indica muchas cosas. Indica que... cuesta hacer algo, o no podés hacer algo, pero a la vez, al no poder hacerse algo, o costar hacerse algo, hay otras cosas para las que tenés más sensibilidad, o si podés hacer... Sí, sí, sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días, gente. Tenemos noticias fresquitas que nos traen los años. Vamos a tener música. Vamos a tener música. Un beso, un novio teatro. Con una historia especial. Decime que te pido por la calle sinuar y dar a la vida Y si mi alma no hay más nada Y no tienes nada de ver Bienvenido a Algo que Algo que Quiero decir Quiero ser algo así Bueno Ah, necesitamos No sé, tenemos una puesta Ahí va Bueno, ahora les cuento un poco más De esto, del programa en sí Pero antes quería hacer una breve Introducción del taller Bueno, la historia del taller Contaba muy rápidamente, empezó en el 99 Tiene 15 años ya, 16 años ahora Desde sus inicios trabajó siempre En sus inicios trabajó Con jóvenes Con adolescentes Y bueno, esos adolescentes fueron Muchos de ellos Creciendo Junto con el taller Y son buena parte de la población Que se ha mantenido Bueno, que también Eso es importante decirlo porque trae como Consecuencias específicas Al trabajo educativo, ¿no? Es tener siempre más población durante tanto tiempo Que lo hace un poco diferente a La experiencia educativa de nuestro contexto Yo había comentado El uso de formación académica y vivencial del docente Un poco por eso Pero en realidad Sí, Andrea me presentó como antropólogo Cuando yo empecé a trabajar en el taller No era antropólogo ni cerca Y mi formación En paralelo con el académico Fue la misma experiencia de trabajar con los chiquitines Y de conocerlo profundamente Y es como que Consideramos que lo principal Para poder llevar adelante El trabajo educativo con los chiquitines Es conocer la individualidad de cada uno Más allá del diagnóstico que cada uno tenga Hay abismos entre Dos chiquitines de la misma edad Con el mismo diagnóstico Son dos personas absolutamente distintas Con motivaciones distintas Con intereses distintos Y con posibilidades distintas también Entonces Esa característica Esa cuestión de ser parte casi que de la vida Y de ser unos chiquitines Y conocerlos de cerca Creo que es mucho más importante Que saber exactamente el diagnóstico Porque muchos vienen ni siquiera Con diagnóstico Los chiquitines llegan Hay un diagnóstico claro sobre ello Y Bueno, tiene que ver con lo que ponía aquí En el final de la diapo Que La heterogeneidad entre la discapacidad En lo que muchas veces Tendríamos a pensar La discapacidad intelectual Como una cosa homogénea Es mucho una gran bolsa Y en realidad es un mundo Absolutamente diverso Radicalmente diverso Por esto que se va a decir Cada chiquitín Incluso con el mismo diagnóstico Es una persona Absolutamente diferente De la otra Entonces La cuestión de conocer A ese sujeto Es Tanto o más importante Que saber Es que también Su diagnóstico No es que no es importante Conocer en el diagnóstico Hoy Pero Creo que lo otro Es más importante Bueno Acá Un poco Como las dos esferas principales De trabajo Con 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 los chiquitines Con los chiquitines Y los adultos Yo le sigo diciendo chiquitines Por un lado Por un lado Trabajamos Como con fuerza En lo personal Y familiar Buscando Profundizar La autonomía De los chiquitines Tratando De hacer Consciente A la familia Y bueno Y también De acompañar A los chiquitines Los cambios Que ellos van Teniendo a lo largo De su vida Lo que decía Hace un rato No es lo mismo No es mismo Para nosotros Tampoco Trabajar con los chiquitines Que comenzamos A trabajar Hace 10 años 15 años Que trabajar con ellos Ahora Si la propuesta Siguiera siendo la misma Estaríamos cometiendo Un pecado Horrible De trabajar con la gente Desconociendo Sus mudanzas En la vida Una cosa Que es muy difícil Y que Por eso Es difícil Que es Trabajar A nivel de la familia También Es el tema De asumir Ese cambio En esos sujetos Que para la familia Que en parte Para la sociedad Pasa lo mismo Uno Cuando se habla Que no es tan Inmerso En el mundo De la sociedad Y comenta Que trabaja Con jóvenes Con discapacidad Intelectual La tendencia A verlos Como niños Es inmediata La infantilización Permanente De esa población Y eso Obviamente También alula La condición De ser asexuado Con todo lo que Agarrea Para el trabajo Educativo Porque obviamente Cómo impacta En la vida En el chile Esos son Dos de las cosas Que trabajamos muchísimo Con la familia Y que Es de lo más difícil Y lo más complicado Resolver Digamos Después Con cosas Eso A largo plazo Y Grandes quijotadas Y muchas de ellas Que no se terminan De resolver Contra Y digo quijotadas Porque realmente Es como pelear Con molinos gigantes Pelear contra un padre Que asuma Que su hijo Creció Que es un ser Sexuado Y que tiene deseos Y que quiere Tener relaciones Con otro Es una lucha Bien corticada A corto plazo Y a mediano plazo Bueno Trabajamos Buscando Que tenga autonomía En cosas más cotidianas Y simples Como bueno Poder moverse En la ciudad Y venir solos Al centro Y bueno Y eventualmente Insertarse en el mercado laboral Que también está muy atado Y ligado A esta concepción De la familia Del pobrecito eterno La dificultad para ver Que el chile También puede En la mejor Partiendo de las mejores intenciones Y del mayor amor Que tiene la familia Con sus hijos Pero también Que suele suceder esto Bueno Justamente por su condición No lograr Ver que el sujeto También puede Que tiene posibilidades Más allá De su Discapacidades Que bueno Que puede Un montón de cosas Entonces hay casos De sobreprotección extrema De no dejarlos Ir solo a un lugar Porque Dice que pueden Perfectamente hacerlo Porque no los dejan Por miedo Que se nos va a parar De derechos Para esta persona Y en ese sentido Es algo que De buscar mayor autonomía Es inseparable De luchar también Por que haya un reconocimiento Por parte de la sociedad Y de las autoridades Que gestionan Las ciudades Por ejemplo De la existencia De estos sujetos Y bueno De que Existen Pero que además Necesitan ciertas condiciones Para poder Usar la ciudad Como la usamos nosotros ¿No? O sea Que necesitan Que haya un sistema Amigable de transporte Que haya Trabajadores educados Que comprendan Eso Cosas realmente Son luchas Igual de difíciles Que convencer a los padres Que los niños crecen Pero bueno Hay que darles Y en ese sentido La importancia Que le ponemos A los proyectos De comunicación Dentro de las propuestas Del taller ¿No? Y a las propuestas De expresión También Un poco viradas A la comunicación Dentro de eso Ahora voy a pasar Un video cortito El trabajo de la Murga Si bien no es De la radio Pero está Dentro de las cosas Que hacemos transversalmente Hicimos una producción Audiovisual Sobre el trabajo De la Murga Y la Murga En sí Insiste En presentarse Desde hace 15 años En el encuentro De Murga Joven No como un capricho De decir Va Queremos mostrar A los nenes Haciendo cosas lindas Sino justamente Tiene que ver Con esto De esta lucha Política De la capacidad No bueno Son jóvenes Algunos ya no son Tan jóvenes Pero es el espacio Que tienen para ejercer Su juventud Y para mostrar Lo que hacen Y queremos el espacio Acá Tenemos derecho A tenerlo Porque Hemos tenido Grandes discusiones Con la interesa Respecto a esto Y a la discriminación Positiva Y así que bueno Ha dado buenos resultados Han entendido Estos argumentos Y la Murga Sigue ahí Y repito No sigue ahí Por un capricho De que queremos Mostrar la Murga Que crea que somos Haciendo Murga Con el Chiquilines Sino porque nos parece Que es un lugar Donde ellos Tienen la posibilidad De encontrarse Con otra gente Que está haciendo Murga Al igual que ellos Y nos pueden decir Bueno, si acá estamos Somos esto También hacemos Murga Como nos sale Y queremos hacer Porque no tenemos derecho A tener este espacio Dentro de la ciudad Para mostrar lo que hacer Chao Está turbio No sé saltar el video Y voy a contar de la radio Porque si nada Bueno, está Todo lo que desea La Murga Yo lo dije Bueno, esto es un punto Lo digo rapidísimo En medio minuto Es un poco el sustento Teórico En el que se basa El trabajo en comunicación Dejo dejar ese Que es más linda Lo que dice La Plum De lo que digo yo La propuesta En general Yo hace Este año Es el primero Que me metí A hacer radio Con ellos Pero vengo haciendo audiovisual Hace 14 años Y un poco De esta línea La comunicación participativa Y la comunicación participativa Es un punto de orden De práctica Que tiene que ver Que involucra La comunicación Y una forma diferente De entenderla Que tiene su mayor Arraigo teórico En estas ideas De Kaplum Hay otra gente Pero digamos Él Desde lo comunicacional Fue el Un poco el que le dio Mayor sustento A esta idea Y bueno Un poco desde ahí Que trabajaba La idea básicamente Es esta Que no existe Para Kaplum Un emisor Y los sectores pasivos Y los procesos comunicacional Sino que todos Podemos ser Eventualmente Emisores Y los procesos De mensajes Y proponer Un modelo De comunicación Más dialógico Y no tan Unireccional Bueno La importancia Del trabajo artístico Para esto Atado A lo que dice Kaplum Y a lo estrictamente técnico De la producción audiovisual O radio Agregamos esta dimensión De lo artístico Por estas razones Están Que estás ahí Que más rápido No pierdo mi minuto Ya lo perdí Bueno Hay una lista De producciones Que yo te había traído Algunas cosas Para mostrarles Que se han hecho En estos años De trabajo De la comunicación Participativa Y en todas Hemos intentado Como eso Además de la producción Al interno Y conseguir Obtener el producto Terminado Hemos Completado El proceso Comunicacional Poniendo Haciendo énfasis En poner en circulación Estos contenidos Porque justamente Una parte importante De un producto Comunicacional Es supuesta Es la comunicación Para que funcione Como tal Si no Termina siendo Una cuestión Performática Un ejercicio De video Que yo puedo mostrar En 20 años En la fiesta del padre Pero No alcanza El objetivo Para el que fue creado Que es Comunicar Un punto de vista Desde el que yo me paro Para ver el mundo Y para verme A mí mismo Insertado en ese mundo Que es un poco Lo que tratamos de hacer Bueno Ahí va Un videito Pero no vamos a ver tampoco Está en internet Después busquen Si les interesa Verlo La experiencia de radio Comenzó Un poco Para profundizar La cuestión Del relato sonoro Que era Una cosa Que a mí me gusta mucho Y que Siempre Cuando alguno Hace videovisual Queda como De lado Entonces Empezamos como A ejercitar eso Y terminamos Enganchando mucho Con la La primera propuesta Que fue De hacer radio Historias A partir De experiencias Personales Y ahí empezamos Y ahí empezamos A agregar esto De meter El radio Cuento Adentro De un Producto De radio Un programa De radio Y tratamos La propuesta Un poco Aparte de ello El primer tema Que quisieron hablar En ese programa Piloto Que vimos al principio Fue el de discapacidad Bueno Entonces a partir De ese momento Al programa Van a ser temáticos Tienen que buscar Un tema Para cada programa Y esto trajo Una sorpresa Para mí A pesar de que Lo conozco A Cepilla Alucinante Que fue que Los temas Que fueron proponiendo Fueron de una profundidad Y de una autoreflexión Increíble Que fueron Inmediatamente Después del programa De discapacidad Propusieron Hablar Del concepto De normalidad Que eran Explorar Que era ser normal El tercer programa Fue La autonomía Y todo eso Propuesto por ello En una lluvia De ideas Previo a comenzar El proceso de trabajo De creación Del nuevo capítulo Hacemos esto Y bueno Fueron Sustir los temas Y el último Fue los sentimientos Y Para terminar Iba a mostrar Un pedazo del programa Pero no importa También Tampás Tener el interveniente Un poco Lo que Pasó ayer Que fue el último Taller que tuve con ellos Y que fue Donde terminamos El de redondear El cuarto programa Que es sobre los sentimientos Lo que nos faltaba Por hacer Era la radio historia Porque también El radio cuento Que va como cierre De cada programa Entonces Hicimos como una Dinámica Para ver Qué historias salían A partir de Recuerdos de ellos De cosas que les habían pasado Involucionadas Que relacionaban A los sentimientos No Perdón Y Salió una cosa Increíble Que fue Uno de los chiquibines Contó Que Quiso contar Quiso que se hiciera Un recuento A partir de 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 su recuerdo De cómo se había Desarmado A su familia A partir de De un caso De violencia Este Y Y También me dio Un poco de chucho Porque bueno Es un tema Complicado Cómo tratar Pero Y le pregunté Veinte veces Está seguro Que querés hacer esto Y contarnos Y le estaba Insistente En que él Quería contarle Primero a sus compañeros Y quería grabar Su historia Contarla Entonces La fabulamos Como toda Porque una de las cosas Que hacemos es Yo les digo Bueno El acontecimiento De la anécdota A una historia Hay un rato A una historia Que darle forma Volumen Para hacerla atractiva Y enganchar A el Chester Y eso Y bueno La adornamos un poco Cambiamos los nombres Pero contamos La historia Que él quería contar Y bueno Nos parece que es Nada mejor Re contento eso Porque me parece que Va un buen camino La propuesta Con esos resultados Que van a salir Bueno Gracias Nada más Yo le pido disculpas A nuestros ponentes Porque es Totalmente antipática En mi lugar De hecho Nos estamos Estralimitando Nunca respetan Los diez minutos Les tengo que decir Pero bueno Sí Realmente Es interesante Después nos pueden Pasar los links En todo caso Para que Puedan El auditorio Puedan tener acceso A los videos Yo me quedé Con muchas ganas También De verlos Y también El Centro CATE Nos dice Que justamente Con problemas técnicos Ahora los videos Que ellos tenían Que no se podían Escuchar correctamente Que los invitan También a que Los visiten En la página web www.centrocate.edu.org Para poder ver Estos videos Ahora sí Vamos a invitar Entonces Estamos con el tema De la comunicación Licenciado En ciencias De la comunicación Fernando Recova Que va a presentar Al Centro Tano Bajo ¿Qué tal? Buen día Muchas gracias Por la invitación Por formación profesional Estoy acostumbrado A los medios Que me corten Así que no hay problema Ni que me avisen De los tiempos No pasa nada Me voy a apoyar En la presentación Del compañero anterior De Timbo Ya que Ahí me allanó mucho El tiempo a mí Porque estamos Muy relacionados A la comunicación Y demás Entonces Todo lo que él Le explicó Y el power de él Viene muy Muy al lugar De lo que es La Loba Desde ahí En modo muy cortito Tano Bajo surge Con un taller De teatro De integración Ya hace más de 15 años En donde El objetivo Era integrar personas Con y sin discapacidad A través de teatro Así es el inicio Tano Bajo Hoy en día Después que fueron Pasando los años Nos fuimos dando cuenta Que la necesidad Del ser artista Va implicando Adquirir otras habilidades Para poder Adquirir Más riquezas Desde lo artístico Y poder desempeñarme Desde ahí Esas asusibilidades Caen En esas habilidades Que también han hablado Nuestros colegas Respecto a lo que es Curricular O sea Un buen actor Cuanto mejor leiga Memorice Copopapo Va Va a funcionar mejor Una bailarina Cuanto mejor Es una noticia Filna y demás O sea Taro Baja Para que se entienda Bien el concepto Y qué es Normalmente Nosotros los institutos Que trabajamos Con discapacidad Tenemos talleres de teatro Talleres de danza Todas las personas Estas artísticas Como un complemento Importante Para su formación O para su desarrollo Taro Baja Lo hacemos Al inglés El eje fundamental De Taro Baja Es el eje cultural O sea Los chiquines se forman Como seres artísticos Como cantantes Bailarines Y actores No es nuestro objetivo Sacar excelencia Y más Pero ese es el eje Como anexo Empezamos a ver Cuáles son las necesidades Para lograr Encontrarme con el ser artístico Que caemos En las necesidades Curcurales Como les decía anteriormente Pero siempre El programa O el armado De Taro Baja Va desde la base De lo cultural Y en el caso Nuestro que elegimos Generar comedias musicales Porque también Lo cultural Es algo amplísimo Que se puede encarar De muchísimas formas Siempre nosotros Generamos una comedia musical Y en base a esa comedia musical Se arma todo el programa Del año O de los años Y de ahí es cuando Se inicia O se crea La necesidad De que lo curricular Este ayudando Apoyando Y fortaleciendo Sin lugar a dudas Que en esa necesidad Y nosotros Si vemos Los programas De estudio de los chiquilines Son muy similares Y a los programas De otro lugar Pero siempre El principal O el importante En Taro A Es el ser artístico De ellos ¿Por qué? Porque en ese descubrimiento De estos años Que se empezó Con un simple taller De teatro Y hoy en día Los chiquilines Están De las 8 A las 5 de la tarde Tienen su área Curricular Y su área artística Y toda su área De escuela de comedia musical Nos dimos cuenta Que lo principal Para que ellos Salgan adelante Es adquirir Todo lo que venimos hablando Todos los compañeros Desde ahora De autonomía Por eso Les decía que me apoyamos En las proyecciones Del compañero anterior Autonomía Todo el trabajo familiar Todo el trabajo de sexualidad Todas esas áreas Importantísimas Para cualquier ser Se logran Muy fácilmente Cuando el educador O el referente Construye Sana O mejor Autoestima En el ser artístico Cuando uno Se trabaja Y con un Justo veo Buscar las conocidas De artistas Que hemos caminado Por este camino Lo que hacemos Es curar Autoestima Porque al subirmos Al escenario Toda la gente Que después Me aplaude Me está igualando Que capaz Que esa misma persona Después en el ómnibus No me iguala De la misma forma Ahí me reconoce Como ser artístico Como lo que soy Y lo que estoy dando Positivamente Y es un aplauso Genuino En lo cual a mi Me iguala A vos que estás De aquel lado Y en ese momento Puedo estar en un lugar Más pasivo Del que estoy yo Que estoy mostrando Mis habilidades Al curar Esa autoestima Que viene de la mano De muchas situaciones sociales De discriminación Y demás Mucha También mucha Aprevención de la familia El trabajo de la familia Con un acuerdo Es un trabajo muy complicado Que siempre Es muy necesario Estar en conjunto Trabajar en conjunto Sin el apoyo familiar No podemos trabajar Pero también Tienen que reconocer La familia Que son patas Muy importantes Trabajar en conjunto Desde ahí Con la excusa Y con el sueño De ellos Nosotros Por ejemplo Nuestra población O los chiquitines Que llegan a nuestra población Los niños Adolescentes Y los adultos Tienen El sueño Que la mayoría Nosotros La mayoría Siempre tuvimos De adolescente El sueño americano Ser artista Ser famoso Esa es la población Que nos llega A través de esa excusa De ese sueño De que hay que lograr Determinadas pautas Para llegar a eso Y que no se De la noche a la mañana No se llega a ser artista Ni famoso Ni nada Ellos logran Estudian Dicen Yo quiero actuar Pero para actuar No se está faltando Leer, escribir Yo quiero bailar Sí Pero para bailar No se está faltando Manecer Es facialidad No se está manejando Entonces Tienen la meta Final Del sueño Adolescente americano Como he dicho Nosotros le explicamos Que para llegar a esa meta Tenemos que hacer un camino Y ahí Introducimos De una forma Quizás divertida Fácil Y más Todo lo curricular De muchos de esos hechos De pesa Cuando capaz Que viene desde otro lugar Una vez que ellos Logran eso Y que la autoestima Se va durando Vamos aumentando La exigencia De lo que pongamos En la etiqueta De lo aburrido Entonces Casos puntuales Que nos pasaban También concuerdo Con el compañero Que tienen que ser Cuartas para afuera Y tienen que meterse En circuitos comerciales Porque si no Tampoco no hay Una inclusión efectiva Ni una demostración La lugar en el escenario Trabaja con integración Están tanto los chiquines Con discapacidad Como sin discapacidad Como también tenemos Mucho apoyo mediático Donde las personas Que ellos miran Por televisión Y quizás admiran Al momento de encontrarse En la obra Están al igual que ellos Nerviosos En el cabellino En los vestuarios Y muchas veces Esas personalidades famosas Y con muchos años Cometen muchos más errores O tienen que tener La necesidad de apoyo De ellos Para que hagan bien las cosas Y esa persona Que yo mido por televisión Y que me gustaría ser En el momento del teatro Está al lado mío Y recibe el mismo aplauso De ustedes Que el que por televisión Entonces ahí seguimos Igualando desde ese lugar Después volvemos A la realidad Pasó ese día De fama Y de autógrafos Y demás Bien Volvemos a la realidad Y nos encontramos Con capaz que Alguna dificultad Puntualmente Por ejemplo Hemos tenido Un programa de televisión Que sale por Canal U Una película Hace muchos años Programas de radio También a nivel comunitario Y obras de teatro En formato de muestra Y en formato comercial El formato comercial Que se generó Con media musical Se salió De un Florencio Sánchez Por Este Logro su meta Logro su sueño Este alumno Bien logrado Y demás Bien Construimos autoestima Sanamos Desde mi experiencia Porque no puedo generar Hace toda la discapacidad intelectual Los alumnos Que han pasado De portavoz Por estos años Construyen autoestima Y no ego Trabajo en los medios Trabajo con artistas Normalmente se construye Más ego Que autoestima No sé Por qué razón La discapacidad intelectual Y todos los chilenos Que yo he trabajado Construyen autoestima Y no construyen ego Nunca tuve Ningún encontroazo Con mis alumnos Con discapacidad intelectual En el trabajo en equipo Lo que representa el teatro Lo que representa la responsabilidad Del otro y demás Y sí quizás Con alguna que otra personalidad Por cuestiones de ego Que después dejaremos Mando a otro lado Eso No se los enseño yo No sé De dónde puede venir Pero también es muy bueno Tenerlo en cuenta Y capaz que experimentamos Ustedes Cuando trabajan En actividades artísticas Desde ahí Este compañero Que yo les quería Para cerrar la historia Que gana un Florencio Que logra su meta Que quería trabajar Con tal persona de televisión Que era muy famosa Y trabajar con ella Y ser su protagonista Y ganar su sueldo Y encima A ver en Florencio La revelación Logró todas sus metas Y lo desarrolló bien El problema Bien puntuante Se me va a contar El problema fue que Esta persona Este alumno No había adquirido Por falta de voluntad Y no de capacidad O por comodidad A veces estaba El doblez común y corriente Que le tenemos que dar El papel higiénico Para ir al baño Entonces generaba Una bola de papel Para ir al baño Eso es lo que genera La bola de papel higiénico Y fue muy puntual Fue decir Fulalito A ver Tenemos tantos años De escenario Tanta fama Tanta cuestión Tanta revelación Tanto esto y esto Y no sabemos Nacernos el tercero No Mínimamente Buscamos cuáles son Los pasos a seguir Para mejorarlo Y lo cambió Porque él entendió En esa valoración Que capaz Que lo que tenía incorporado Como un hábito Y no le daba Mucha importancia Y demás Entonces Tal vez lo que haces es eso Trabajar en la autoestima De las herramientas artísticas De curar Y después Apretamos Las cosas Con las cosas cotidianas Que son las que importan A ver Hiciste esto Actuaste con fulanito Quería ser protagonista O protagonista Bueno Ahora traten los cordones Entonces Desde ahí La presión Es una presión Como más divertida O con un objetivo final Entonces En el trayecto Bueno Yo voy a lograr Ser protagonista Pero cada vez más que sí Este año El proyecto de Taroba Tiene aumentado mucho La cantidad de actores O sea Que tienen que leer Memorizar letras Por ese mismo objetivo Porque el año pasado Si lo habían planteado Como objetivo Tienen que pasar Por determinados pasos Esa es la esencia De Taroba Para ser cortito Y al pie Es un centro cultural Que en nuestra proyección Que igual la van a tener Hay A mí me hace mucha Viste el rol En las capacitaciones Muchos piques De la importancia De la cultura Cómo se siguen los pasos Para lograr las cuestiones Que las pueden leer Y no el problema Pero en la esencia De Taroba O en la página web De Taroba Que es taroba.org Van a ver Bueno Las películas Las comunidades musicales Y demás Entonces Desde Taroba Lo fundamental es eso Y no Y fundamentalmente Yo creo que trabajo Con mis funcionarios Y más Que también acá Hay personas Que han pasado Por Taroba El sin techo O sea Cuando yo elijo O me armo En mi equipo de trabajo Y eso es La cuestión es Vocación Sabemos todos Que esto no No nos vamos a ser millonarios Así que si vamos Por ese rumbo Tendremos que cambiar De carrera Vocación Y sin techo La actividad artística Te permite mucho soñar Y eso es lo que está bueno Y desde ahí también Y no tener miedo Y muchas veces Hablen muchas cortas Muchas veces Hablen cortas Los chiquilines Que son los que se plantean Los proyectos Muchas veces Es más ambiciosos Cuando ustedes después Navegan por la página web Taroba Si bien hay comedias musicales Escritas por nosotros Taroba hizo Mamma Mía Hizo Renz Que no es muy famosa No como Mamma Mía Pero es una comedia musical Muy difícil Y también se logró Se ponen metas El tema en que estamos O todos Ya no sé si decirlo Estamos Y es como que es medio Paqueteado Entonces todo lo que nos cubre Nos fortalece De ahí Después es fácil poner O colocar Las otras piezas Para lograr Autonomía Desarrollo Dependencia Y demás Porque a su vez Justo también el teatro La comedia musical Te pide mucho de eso También alguien Que quiere decir Ah yo quiero hacer Cuatro bailes seguidos Ok Estamos demorando Media hora En cambiarnos Entonces para hacer Cuatro bailes seguidos Mínimo Tienen que tener Dos minutos De demora Entonces va desde ahí Lo que es la esencia De Taroba En pos de la integración Y de puertas abiertas De la vez El trabajo comunitario Básicamente para Para cumplir con los tiempos Eso es Taroba Se nota el entrenamiento De Fernando Con esto de los tiempos Porque hasta ahora Es el que ha cumplido mejor Bien Bueno Seguimos Con Marcela Marturet Del centro Manos Unidas Bueno Quiero cumplir también No tengo tantos entrenamientos De la tele De público Así que Me voy a poner un poco nerviosa Cuando me hayan De sus comunidades Bueno Contarles En realidad Vamos a ser Bastante sintéticos Con los tiempos Contarles Que se me hago Y contarles Nuestra experiencia De toda la situación laboral Del proyecto Que estamos llevando a cabo Hace cinco años Ya Semago es una asociación Civil de padres Sin fines del utro Que se creó En 1944 Bueno Por un grupo de padres Preocupados Por qué pasaban Con sus hijos Cuando terminaban Con la escuela primaria Casi todos De escuela especial La inclusión y la integración Hace 20 años 25 años No era tan común Y bueno Fundaron esta institución En principio Con un grupo De adolescentes O jóvenes De 14 15 años Que Bueno Con el objetivo De continuar su formación En pos De esto que hablamos De la integración Y la inclusión laboral ¿Verdad? O sea Eran chiquilines Que ya habían transcurrido Por la educación formal Si querés Este Como es ¿Verdad? Bueno Casi todos Ya habían Estado en la educación formal Y el objetivo De Semago Era justamente Capacitarlos Para Integrarse En la sociedad De la manera De la mejor manera posible Bueno Acá un poco A esos chiquilines Muchos Algunos siguen hasta hoy Otros son nuevos Pero hoy El grupo fundamental Es un grupo de adultos Entonces Nosotros tenemos Varios objetivos generales Que bueno Que tienen que ver Con servicios terapéuticos Pedagógicos Y de capacitación laboral Y También Bueno Con esto que les hablaba De buscar una inserción significativa De ocupación Que va a tener que ver Con la realidad De cada alumno Esto que hablaban Más de todos Los compañeros De conocer a la persona En particular Y bueno El diagnóstico es importante Pero sí conocer Al ser humano Que está por detrás Las capacidades Que tiene Su familia Él mismo Y qué es lo que quiere Preguntar también Cuáles son sus objetivos Qué es lo que quieren En la vida Para poder también La institución Responder A esas necesidades Nosotros tenemos En SEMAO Alumnos Que están integrados En Doble horario Digamos En la UTU Haciendo una formación Porque tienen Las capacidades Y porque tienen El interés Alumnos Alumnos que se han Integrado Al mercado laboral Y alumnos Que aprenden Habilidades Para hacer En su círculo Más cercano Familias Lo más Independientes Posibles Entonces Un poco buscar Indepenizar a cada persona Y conocerla Y saber Qué es lo que Quiere Y lo que necesita Bueno Acá es También Para no Detenernos Un poco Lo que han hablado Mucho En esta Mañana Potenciar la autonomía Capacitar la inserción Laboral Mejorar las habilidades Sociales Estimular la comunicación Todo desde un lugar Que intentamos Alejarnos De alguna manera De lo que es La escuela O la educación formal Porque son Los que han pasado Muchos años Institucionalizados En discapacidad Lamentablemente Dejar las instituciones A veces es complicado Si yo muchas veces Hablo de que Con muchas mamás Es el día Que él Se inserte Para mí Es un premio Es un logro El que no venga más Por una razón Como esta Como que está trabajando O sea Nosotros buscamos eso Y entonces Lo que Las habilidades Estas que por ahí Menciono aquí Tienen que ver con O sea Las desarrollamos En relación A la vida cotidiana A la vida diaria Chicrines Salen a Hacer las compras A buscar Bueno Conocer Que por ahí Es estimular la comunicación O la lectura Escritura Pero tratando de alejarnos De De lo que es formal De la escuela O de lo que uno tiene La idea De la educación formal Por esto que hablaba antes Bueno Trabajamos en talleres En dos momentos Bastante diferenciados Entre la mañana Y la tarde En la mañana Tiene que ver Con toda la parte Más De estimulación cognitiva Y de capacitación laboral Y en la tarde Hacemos todo lo que tiene que ver Con salud física Y emocional Psicoterapia De educación física Natación Bueno También un poco Porque en general Hay gente que no Pero en la mañana Si son chiquilines Que están desde las 8 y media Hasta las 3 de la tarde En la mañana Ponemos los talleres Que requieren Una mayor exigencia Como menos a mí me pasa Yo funciono Bastante bien Pero después el almuerzo Como que Me empieza a costar Y hemos comprobado Que eso se siente Entonces Lo hemos diseñado Para que funcione Y el concepto De aprender haciendo Todo tiene que ver Con Sobre todo Para todos me parece Y en discapacidad intelectual Sobre todo Este Trabajamos todo Desde la experiencia Bueno acá tienen Las pequeñas fotos Del taller de gastronomía Y quería centrarme Ahora sí Cinco minutos En la experiencia De capacitación laboral Me puse en la mesa Esta es una experiencia Que creo que es importante Destacar Aparte de todos Los otros talleres Que nosotros trabajamos Que tiene que ver Con una experiencia En concreto Que comenzó En el 2010 Con colaboración Del PRONADIS Del BPS Y el PINCNT Y obviamente Que el Centro de Manas Unidas Un poco con el objetivo De buscar La inserción laboral Nosotros teníamos Un taller protegido De cocina Para adentro De la inserción Que bueno La gente del barrio Muy amablemente Compraba las tablas Porque son geniales Y la comida que hacen Los chiquines La verdad que es riquísima Pero no había Un espacio En donde realmente A veces Nos veíamos Como muy encerrados Hacia adentro Y no logramos Encontrar El espacio Donde Poder mostrar Realmente Ese trabajo Que era tan bueno Y que estábamos logrando Poder Brindarlo a la sociedad Y bueno Y en conjunto Con estas instituciones El PITCNT Ofrece un espacio En su sede central En donde nos dicen Bueno Queremos poner una cafetería Para nuestros funcionarios Y toda la gente Que se acerca ahí Que puedan tener Un servicio De tar, 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 tar Y fue así Que se creó Este proyecto De capacitación laboral Que tiene por un lado El objetivo De crear un espacio De capacitación Y también Ser una fuente De trabajo Para nuestros alumnos Porque Ahora hasta Cada vez Los chiquines Se logran insertar Laboralmente Pero Es difícil Masificar eso Y lograr los vínculos Con las empresas Con privadas Con públicos Sobre todo En discapacidad intelectual Bueno Y comenzó a funcionar Este proyecto Nosotros Se hizo obviamente Una capacitación Específica Para trabajarlos Se les seleccionó Un grupo De alumnos Y se los capacitó Como camareros O sea Ellos Van al PITCNT Y trabajan En atención al público En esta cafetería Que es 100% Gestionada Por SEMAO Nosotros tenemos En el centro El taller de gastronomía Que veíamos En la foto anterior En donde se elaboran Todos los productos Obviamente Con una profesora De gastronomía Y ahí participan El 95% De los alumnos Digo 95% Porque hay chiquilines Que no les gusta O que no les interesa La cocina Yo sería uno de ellos Porque a mi La verdad que no Es un área En la cual me desempeño Pero Ellos participan Trabajan Y elaboran Los productos Y el grupo De chicos Que están interesados En insertarse laboralmente En esta área Específica Concurren al PITCNT Y bueno Y ahí se desempeñan Pueden ir cualquier mañana A las 12 del mediodía Van a ver A dos de nuestros alumnos Trabajando Obviamente recién Una remuneración Tenemos Bueno Y Creo que ya De eso Estamos Entonces ¿Con qué objetivos Trabajamos En el área De inserción laboral? Hemos visto Que Lo fundamental Es trabajar Esto que hablábamos De la autoestima Que hablaba muy bien La gente de Tarobá Que tiene que ver Con Con Brindarnos un sentido De competencia De decir Bueno yo Puedo Yo soy bueno Yo trabajo Y también Lo puedo desarrollar Fuera de mi De mi círculo de confianza Porque Muchas veces Estas habilidades Están en el taller Protegido Con la profesora Que hace 15 años Que conocen Pero cuando Poner Esas habilidades Fuera de ese círculo Y desarrollarlas En un ambiente Donde viene un extraño Y me va a preguntar algo Y yo tengo que responder Ahí se ponen en juego Una cantidad De habilidades Que tienen que estar Trabajadas Y que Cuando Las personas Con discapacidad Y nosotros Nos ponemos En una situación En la cual Nos sentimos Que tenemos Que demostrar Que podemos Una vez logrado Eso La retribución Para uno mismo Es impresionante Y la autoestima La capacidad La capacidad De regular Emociones De trabajar Sobre el proyecto De vida Sobre saber Qué es lo que querés hacer Te gusta trabajar Estás teniendo Esta experiencia Bueno Por ahí Muchos de ellos A través de esto De trabajar en la cafetería Se dieron cuenta Se dieron cuenta Que les interesa Esa área Y bueno Y hemos empezado A hacer vínculos Para poder Lograrnos Accertar laboralmente Entonces A través de estas Experiencias Laborales Se desarrollan Una cantidad De habilidades A nivel Cognitivo Y a nivel Emocional Que bueno Que van a brindar A la persona Una formación Que también Le va a permitir Un momento Que le va a permitir Que les va a permitir También Trasladarlo A otros A otros Espacios laborales Porque La cafetería De Semao Sería como Un espacio Intermedio Quizás Entre un taller Protegido Y el trabajar En una empresa O en un lugar 100% Ajeno De la institución A la cual Pertenecen Porque La cafetería Sigue siendo De Semao Entonces Creemos que Es como Un trayecto Que vamos Logrando Como que tiene Un sentido Y a partir de ahí Ya dar el salto Para que su formación Sea 100% Completa A nivel laboral No sé si se entiende Lo que estamos Tornando de explicar Y bueno Esto es un poco Las reflexiones Finales Específicamente En esto De la inserción Laboral Y el trabajo En talleres Protegidos Que bueno Que logran Nacer autoestima Que desarrollan Hábitos de disciplina Y organización Que aumentan El nivel De autonomía Que favorecen Un sano transcurso Por las diferentes etapas De la adultez Que también es un tema Cuando llegan A adultos Que es lo que pasa Y la inserción Laboral Da respuestas Y a muchas De las cuestiones Que surgen En los chicos Con discapacidad Intelectual Que surgen Fundamentalmente Porque no ven Cómo poder Desarrollar Todas esas necesidades Esas cuestiones Que surgen Que nos pasa a todos Pero nosotros Los que decimos Que somos normales Por ahí tenemos Más oportunidades En poder desempeñarnos En la sociedad Y cuando están Esas puertas cerradas Nos pasaría A todos Tener esas frustraciones Entonces la inserción Laboral Permite de alguna manera Favorecer El sano transcurso Y también A la inversa Porque el beneficio No es solo De nuestra experiencia No es solo Para la persona Con discapacidad Que está trabajando Sino que Hay un impacto social Y un beneficio Desde el PITS En el TENIS Dicen todo el tiempo Que desde que estamos ahí Cambia La comunicación Cambia la forma De entender De vincular De entender La discapacidad De poner a la persona En un lugar De yo puedo Y hago Y te atiendo A vos Y no siempre Ceder el receptor De la asistencia Entonces Es como Un beneficio Para todo No solamente Porque uno siempre piensa La persona con discapacidad Es la beneficiaria Estamos haciendo En realidad También hay un impacto social Que es muy beneficioso Para la sociedad toda Si podemos Ampliar este tipo De proyectos Yo un poco Lo traje también Para invitar A que cada uno Desde el lugar Y por ahí Puedo empezar a pensar En cómo podemos Trabajar este tipo De proyectos Que nosotros hemos visto Que nos benefician A todos Y bueno La importancia Del trabajo De las familias El trabajo De las empresas De las empleadoras Para poder Reflexionar sobre esto Y la necesidad De mayores oportunidades Laborales Que eso es Un poco también La reivindicación Que venimos a traer ¿Me corté bien? Muy bien Muchas gracias Marcela La verdad que Estabas preocupada Por no ser La comunicación Pero lograste ser Muy efectiva Muy eficiente Yo veía que los compañeros También dialogaban Bueno Para finalizar Y la última invitada De esta mesa Es Silvia Prida Que es profesora De literatura Que es escritora Y que además También es mamá De una persona Con discapacidad intelectual Bueno Antes que nada Agradecer A toda la gente Que está presente Y especialmente A todos los jóvenes Porque las madres Que ya tenemos Unos cuantos años En esta lucha Por los derechos De nuestros hijos Por lo general Tienen la sensación De que no nos escuchan De que la gente No nos escucha Que la sociedad No nos escucha Pero no le interesa El tema Entonces Ver a tantos jóvenes Y a tantas personas mayores También Por supuesto Interesados en el tema Bueno Nos da una gran alegría Y yo me pregunto Ahora ¿A quién vengo a representar? No represento A la asociación Down del Uruguay No represento A ninguna asociación Pero sí represento Y esto me deja Más tranquila A las madres Y a las familias De personas Con discapacidad intelectual Que tienen que luchar Mucho Para lograr Que sus hijos Tengan una vida digna Y se inserten En la sociedad Así que Digo Por ahí creo Que es mi Mi representación Y como Me di permiso Porque quizás Me excedo un poquito En el tiempo Y me autorizaron A una organizadora Beatriz Que me encontré por ahí Me di permiso Voy a leer Porque así no me divago Eso es más concreta Andrea ya me presentó Así que No voy a decir nada Sino que soy la madre De Natalia Lamba Joven con síndrome de Down Que hoy está haciendo El segundo año De su pasantía En Ancá Que logró Por el proyecto Pilegium Que después Voy a hablar brevemente Desgraciadamente Aunque quisiera hablar más Y está trabajando En el archivo médico De Ancá Además de eso Es actriz profesional Ganadora de un Florencio En 2013 Y bien Como madre Puedo afirmar hoy Después de muchos años Con certeza Que las enormes dificultades Que enfrentan las familias Que tienen un hijo Con discapacidad En Uruguay En su mayor parte No provienen De su hijo diferente Sino del imaginario Generado En nuestra sociedad Sobre el tema Es decir De las representaciones Mentales Equivocadas Que se han creado Sobre la persona Con discapacidad Causadas por ignorancia Sobre todo Prejuicios Y miedos infundados Y que subsisten hoy En la segunda década Del siglo XXI Las causas Que termina La invisibilidad Y la discriminación A las personas Hacia las personas Con discapacidad Tienen relación Con un modelo De sociedad Que es el nuestro ¿Verdad? Un modelo De sociedad capitalista De que todos Formamos parte El mundo capitalista Nos quiere poner Una visión De la vida En que todos Competimos Contra todos Y en que la productividad Y la excelencia Son impensables Para tener éxito Ganar dinero Y vivir según Los cánones Establecidos En ese contexto Donde el tener Es más importante Que el ser Y donde el respeto Y la solidaridad Hacia nosotros Son valores Perimidos Se esfuerza así A los individuos Una competencia Constante En que la vida Y el devenir humano Se vuelven En una carrera Que hay que ganar Si bien nadie Se atrevería A afirmar hoy Que una persona Con discapacidad No tiene derecho A la vida O a la educación Subsisten ideas Relacionadas Con criterios De utilidad Y productividad Que hacen Que las personas Con discapacidad Sean consideradas Ciudadanos De segunda O tercera clase Para los cuales No vale la pena Invertir tiempo Ni dinero Ya sea en salud Educación Etcétera Y ese pensamiento No solo está arraigado En los sectores Más conservadores De la sociedad Sino también En los progresistas En esta visión Del mundo Una persona Con discapacidad Se convierte En humanidad Desechable Porque no puede Competir con otras En los términos Planteados Ya no se nos arroja Por un precipicio Al nacer Como ocurría En la antigüedad Pero la invisibilización Y el abandono Son formas De exclusión Vigentes hoy Aunque más Solapadas que antes Aún en el seno De las familias A veces Subsisten ideas De que no vale La pena Educar Para la libertad Y para el trabajo A los hijos Con discapacidad Se les busca Una actividad Para entretenerlos Pero no se piensa Que esa persona Puede trabajar Creativamente Hacer su aporte A la sociedad Y tener una vida digna La escuela especial Es una de esas formas De segregación En Uruguay Ningún joven Que curse Escuela especial Sale preparado Para el trabajo Ni para la autonomía Personal No puede expirar A integrarse Ni social Y laboralmente Y está condenado A ser mantenido Por su familia De origen En muchos casos Con suerte El Estado No siempre Le dará una pensión Que no le alcanza Ni para alimentarse Y por lo tanto Será dependiente Toda su vida Debo aclarar Que la escuela especial En Uruguay Del siglo XX Se creó Para que los alumnos Con algún déficit Pudieran reforzar Sus aprendizajes Y volver luego A la escuela común Existían maestros Especializados Que se formaban Ya se habló de eso En el Instituto Magisterial Superior También existieron Propuestas educativas De inclusión Que hicieron Que se beneficiaran De ellas Todos los niños No solo Los que tenían Discapacidad Porque generaron Una educación Personalizada Del maestro A cada alumno Que es lo que se necesita Hoy para todo el mundo ¿No? Un ejemplo Hubo después De la dictadura Un plan piloto De inclusión En la escuela pública Diseñado E instrumentado Por la inspección Perdón De primaria Que finalmente Naufragó Por falta de recursos Existió también En el siglo XX Un servicio De intervención Temprana Institución pública En donde maestros Especializados Y psicólogos Atendían Una vez por mes Al niño Con discapacidad De su familia Hasta los tres años Las familias Resendían Las instrucciones Mensuales Para estimular A sus hijos En sus casas Y favorecer Su desarrollo Nada de eso Existe hoy En Uruguay Hoy Está establecido Por ley El derecho De las personas Con discapacidad A educarse En las aulas Comunes Y a insertarse Laboralmente Pero ese derecho Está lejos De cumplirse Porque no existe Una política Estatal Educativa Que genere Los recursos Y cree los instrumentos Necesarios Para que los derechos Se hagan hechos Ha habido avances Sobre todo En la última década Y desde la creación Del MIRES Se han impartido Cursos En las instituciones De formación docente De codice Siempre breves Y optativos Andaba por acá Hoy una profesora Que trabaja en eso Pero dice que son Diez clases al año Pero es mucho Lo que falta por hacer Recientemente En secundaria Se creó El departamento Integral Del estudiante Que comienza A funcionar Con un criterio Inclusivo Pero que todavía No ha podido Desarrollar su actividad Esperemos que lo logre En materia educativa Específicamente Hay algunos docentes Que están trabajando Con entusiasmo En el tema Por iniciativa personal Como en el caso De la inclusión De alumnos sordos En la edición 32 Y en IABA Que cuentan Con intérpretes De señas Y en el centro De recursos Para ceguera Y baja visión Creado recientemente Pero la mayor parte De los docentes No se siente Apoyado institucionalmente Y considera Que no cuenta Con los recursos Necesarios Para poder incluir Alumnos con discapacidad En cuanto a la capacitación Laboral Corre algo parecido Desde Nefón Se promueven Cursillos puntuales Para preparar A las personas Con discapacidad Para el mundo del trabajo Pero acceden a ellas Después de una pobre Azarosa O a veces Inexistente Inexistente Perdón Educación En infancia Y adolescencia Y esa carencia Hace que las dificultades Propias de su discapacidad Se vean multiplicadas Tampoco se los han preparado Para asumirse como ciudadanos Y reclamar sus derechos En consecuencia Los trabajos A los que pueden acceder Son solo Las que las personas Comunes no aceptan Los que necesitan Una educación De mejor calidad Son los que menos La reciben Y a veces No la reciben En absoluto Dependiendo eso Del nivel cultural Las aspiraciones Y los recursos Económicos De los padres Para acceder A la oferta educativa Que existe Para personas Con discapacidad Es por lo general Privada Hay un ejemplo Bueno la voy a nombrar Porque en realidad No estoy criticando eso ¿Verdad? Que es de la escuela Instituto Nuestro Camino Para personas Con síndrome de Down Creado y administrado Por padres En la zona de Carrasco De muy buen nivel Económico Que aunque no es exclusivo Solo acepta Personas con síndrome de Down Selecciona Su personal docente Para primaria Secundaria Y talleres Y luego consigue Para sus alumnos Empleo con apoyo Pero esa institución Pueden asistir Pocos Porque es cara En consecuencia Las oportunidades De inserción De los hijos Con discapacidad De familias Pobres Si bien cuentan Con una ayuda especial Del VPS Son mínimas Y por lo general Muy diferentes A las oportunidades Que tienen los niños Y jóvenes Que asisten A instituciones Como la que mencionamos Aclaro además Porque eso le pasó A mi hija Que como ella Estuvo siempre incluida No accedía En una escuela común No accedió nunca A la ayuda del VPS En ese aspecto ¿No? Centrándonos En la discapacidad Intelectual Y a partir de mi experiencia Como madre Vuelvo a afirmar Que la discapacidad Intelectual Y en especial Las personas Con síndrome de Down Son las que sufren Una discriminación mayor Y esa discriminación Proviene de un error Científico Del doctor Down Que en el siglo XIX ¿Verdad? Descubrió el conjunto De rasgos Que en su aspecto exterior Caracterizan Este colectivo Como hipotonía muscular O con rasgado O con gestatura Etcétera Y lo atribuyó A causas Del origen racial Porque lo asoció A los rasgos De las nubes de Mongolia Que se consideraban Razas inferiores En el siglo XIX Esta denominación Que parte de un error Científico Se instaló En el lenguaje Y aún se usa Popularmente Como un insulto Que es sinorme odiotez Cervo-bólico También durante mucho tiempo Se consideró Que estas personas Tenían un retardo Mental severo Y se las recluyó En institución Hoy Existe una Reconceptualización Del síndrome de Down Y se sabe Que pueden aprender En todas las etapas De su vida Solo que A un ritmo más lento La diferencia Con los otros seres humanos Es que necesita Una fuerte estimulación Sobre todo En los primeros años De vida Para desarrollar Su inteligencia En países En países más avanzados Y que brindan Más oportunidades Que el nuestro Personas con síndrome de Down Han realizado estudios Universitarios Como Pablo Pineda De Psicopedagogo O Ángela Bachiller Que es una alcaldesa De 31 años En Valladolid Hay dos actores Reconocidos internacionalmente Como el norteamericano Chris Burke Y el belga Pascal Liké La modelo Madeline Stewart Es una joven australiana De 18 años Que busca cambiar El concepto de belleza Con respecto a las personas Con síndrome de Down Y ha definido En las pasarelas De Nueva York En Argentina Y es lo que más me interesa destacar Noelia Garina Es la primera maestra Recibida Con síndrome de Down Trabaja en Gualeguaychú Y atiende Tres salas de jardinera Con 170 niños En total Con respecto A la realidad Uruguaya En la década En la década De los 90 Vinieron a nuestro país Especialistas europeos Que traían Un nuevo concepto De las competencias Cognitivas Y la capacidad De inserción educativa Y laboral De las personas Con discapacidad Que nos transmitieron Sus experiencias Estaban desarrollando En España Y Italia Un proyecto El proyecto Roma Con el que no voy a hablar Entre ellos El psiquiatra Enrico Montovio Y el psicopedagogo López Velero Miguel López Velero Montovio Mostraron Perdón La necesidad De mejorar Las prácticas educativas Y de modificar Las aulas comunes Para poder recibir A los niños Y jóvenes Con cualquier discapacidad Y afirmaron Que de esas modificaciones Resultaría Una mejor educación Para todos Montovio Es el autor Del libro El viaje del señor Dao al país De los adultos En donde explica Que es la sociedad La que genera Un falso yo En las personas Con señor Dao Porque no les permite Hacer el gesto adulto Que las saque De la dependencia Y el asistencialismo Les permite Asumirse Como personas Dignas Y ocupar Un espacio De verdadera Participación En el mundo Para decirlo De otra manera La gente Que está en contacto Con la persona Diferente Por lo general Establece con ella Relaciones asimétricas Tratándola Como un eterno niño Que no tiene derecho A decidir Sobre su propia vida Y en el ámbito Laboral A veces Explotándola También expuso Montovio Que para que la inclusión Pueda hacerse realidad En una sociedad Tiene que existir Voluntad política Recursos económicos Y conciencia social Hoy hay voluntad política Pero no han sido asignados Aún los recursos económicos Que puedan hacer efectiva La inclusión Empezando por la educación En los partidos políticos De derecha e izquierda Existe aún La idea De que es un gasto inútil Que en las personas Con discapacidad No vale la pena Invertir dinero Que hay otras prioridades Es un grave error Porque en pensiones Y ayudas Para pagar instituciones Privadas Se gasta mucho Pero se gasta mal Porque nadie controla Qué Y cómo Se les enseña A las personas Con discapacidad Y para qué Se las está preparando En países avanzados Ya se ha evaluado Muy bien Que económicamente Es mucho más redituable Educar y preparar A las personas Con discapacidad Para que se gane la vida Que darles ayudas Que no les exigen Esfuerzo de superación Ni la sacan De su estancamiento Falta también Conciencia social En Uruguay Pero en eso estamos Trabajando Este ámbito Es uno de ellos La sociedad Tiene que lograr Un cambio De paradigma Con respecto A la totalidad De sus integrantes Y especialmente De las personas Con discapacidad En el imaginario social Hay muchos mitos Que hay que revertir En cuanto a Miguel López Melero Que quiero decir Algo de eso Con el que yo me formé De alguna manera Porque asistí a varios De sus cursos Y congresos En Montevideo En Buenos Aires Él comienza Sus exposiciones Haciendo siempre Esta pregunta Que implica Un giro de 180 grados En las discusiones Sobre inclusión educativa Los problemas Que plantea La inclusión ¿Son problemas Exclusivamente De los que aprenden O son problemas De las personas Que enseñamos? Sus propuestas Lo dejo pendiente No está para pensar Sus propuestas Se basan fundamentalmente En el aprendizaje Cooperativo Interpares En una currícula común De la cual Cada uno asimila Lo que puede Y sobre todo En la construcción social De la inteligencia Con base En el pensamiento De Vygotsky Y en otro No puedo hablar de eso Y en la plasticidad Del cerebro Que se desarrolla O no Según las oportunidades Que le brinda El entorno En los 90 Trajo una definición De inteligencia Muy distinta De la que se usaba Por aquí En donde aún Se evaluaba Bueno No sé si valió Demasiado Ustedes me dirán Por medio De unos test Sumamente abstractos Y en tiempos Muy breves ¿Verdad? A mi hija En un día La vieron Se venían así Las capacidades De un niño Y luego se lo etiquetaba Retardado Normal Supernotado Etcétera ¿Verdad? Y otras subdivisiones López López Melero No se han aplicado En nuestra educación En general Que ha cambiado Muy poco Quizás Hacen secciones Que yo no conozco Recientemente Tuve la oportunidad Escuchando de nuevo En una de sus conferencias Que está en YouTube La pueden escuchar En unos cursos de verano Sus propuestas teóricas Las han confirmado Los descubrimientos Actuales De la neurociencia Y los nuevos conocimientos Sobre el funcionamiento Del cerebro También se han radicalizado Las definiciones Del López Melero O ella afirma Que la inteligencia No se puede definir Que se cría socialmente A lo largo de la vida Y que tampoco Es posible Explicar Con claridad Por qué existe La escuela especial Que es una concepción Equivocada De la educación Hay que hablar Seguramente Educación de la diversidad O lo que él llama Educación intercultural Porque la diversidad Es un valor Que nos enriquece A todos Debe haber Sí Recursos especiales Para facilitar El aprendizaje De los diferentes estudiantes Todos aprendemos De todos Y existen Diferentes formas De aprender Según estilos De aprendizaje Ya descubiertos También científicamente Quean Eso sí Pueden testearse Para que Solo para que El docente Sepa Cómo enseñar A cada uno De sus alumnos Teóricamente Esas fueron Las ideas Que me dieron Fuerza para educar A mi hija Y como dice El femelero Hacer mi propia Investigación Es decir La observación De sus comportamientos Desde su nacimiento Y sacar mis conclusiones Yo no veía A Natalia Devin Ni retardada Como me habían Dicho que sería Ya que movía La cabeza Hacia un lado Y otro Desde el primer día Se prendía el pecho Para mamar con fuerza Y se comunicaba Con la mirada Fue realizando Con el tiempo Las conductas Que todos los niños Realizan Según su edad En plazos Algo más largo Que la mayoría Las pocas informaciones Que me dieron Los médicos En el sanatorio Cuando nació Estaban equivocadas O provenían De libros Que ya no tenían Vigencia Por ejemplo Cuando llegó Un genetista Que yo no había llamado La que apareció Y me dijo Contextualmente Señora No hagan muchos Planes de futuro Estos niños Viven pocos O muy frágiles Quizás se demuera Al año Será profundamente Retardada Tendrá que enseñarle Hasta abrir un cajón Pero se equivocó En cuanto pudo Garpear Natalia revolvía Y holgaba en todo Había cajones Tomaba las llaves Para abrir la puerta No lograba hacerlo Solo porque no elegía La llave correcta Siempre estuvo incluida Primero en la familia Y a partir de los dos años En el jardín común De un colegio privado De la zona en que vivíamos Que fue la única opción Que tuvimos ¿Verdad? Por eso no nos han privado Después de tres años Allí Natalia comenzó A resistirse De la escuela Pedí una entrevista Con la maestra Pero no me la concedió Entonces Pedí una entrevista Con el psicólogo Del colegio En la que estuvo Presente También la directora El psicólogo Me preguntó Que esperaba yo De tu hija Le dije Que quería lo que quiere Todo el mundo Que fuera feliz Y desarrollara Sus actitudes Para la vida Él me contestó Señora Le voy a dar un ejemplo Su hija Es una cachillita En una carrera De Fórmula 1 Este ejemplo Me parece que sirve Para que se vea Cierta concepción Del mundo ¿Verdad? Que en la sociedad Que vivió Todavía está vigente Entonces supe Que tenía que sacar A mi hija Del único colegio De su barrio Que la había tomado Esa era la concepción Del mundo Y de la vida De la que había antes Que clasifica Y excluye A muchos seres humanos Del tejido social Después de una larga búsqueda Llegamos al colegio Pedro Poveda Que tenía una propuesta Inclusiva Hubo pruebas Entrevistas A toda la familia Pero finalmente Natalia fue aceptada Y con seis años Empezó a la escuela La maestra Alicia Biosbo A quien no Procurre agradecimiento Logró que aprendiera A leer a los seis años Por medio del método Constructivista Y una motivación intensa Basada en lecturas De cuentos Y visitas a librerías Al comienzo Del año siguiente Natalia Escribió un cuento Que se publicó En un libro colectivo Con todos sus compañeros Remarco este hecho Porque en general Los niños Con siento Me da un acced Mucho más tarde A la lectura y a la escritura Y se considera Que no son creativos Sin embargo Aun antes de saber Escribir Natalia Que inventaba historias Y nos las contaba Valoro mucho Haber encontrado Una maestra Absolutamente comprometida Y segura De lo que hacía Sin tener ninguna Formación específica Para atender a Natalia En realidad Los maestros Esa es Mi experiencia Los maestros Y profesores Que lograron Y alcanzaran Mejor resultados No fueron gente Especializada En discapacidad Y en dificultades De aprendizaje Solo trabajaron Con entusiasmo Le demostraron Afecto Confiaron en ella Y probaron Estrategias Más bien Intuitivamente O por sentido común Los años siguientes No fueron fáciles Natalia se cerraba Frente a maestras Que no sentían Empatía Hacia ella Siempre tuvo Una maestra Particular de apoyo Y cuando no podíamos pagarla Yo trabajaba con ella Tampoco la inclusión social Se dio fluidamente Porque si bien La propuesta Del colegio Era impecable Las familias Y algunas maestras No tenían Una actitud Inclusiva Verdad Integrador Inclusora Las matemáticas Fueron la gran dificultad De Natalia También de las maestras Que no encontraban Manera de enseñárselas Por distintas vías La discriminación Hacía diferente Se hacía sentir Y Natalia La percibía Cuando terminó Primaria El colegio No propuso Que fuera al liceo Y extrañamente Todo resultó más fácil Ella no tuvo Difficultades Con el cambio De profesores Y la cantidad De materias Se gestionó La tolerancia Y la exoneración De dibujos Y lenguas extranjeras Pero igual Asistía a todas las materias La directora del liceo Supervisaba Las pruebas escritas Que Natalia realizaba Eran algo diferentes De las de otros O se les daba Más tiempo Para hacerlas Cuando aprobó El ciclo básico Desde la dirección Nos dijeron Que no podían seguir Que no podían seguir Dentro achillerando Los profesores Del ciclo Tenían criterio inclusivo A su vez Natalia Era consciente De sus dificultades Y sufría Entonces Vivimos momentos Muy difíciles Porque hubo que buscar Lugares Donde pudiera seguir Estudiando Y costó encontrarnos Hizo cursos De asistente Preescolar Un curso De computación Tomó clases De ingleses Algo dos exámenes En el instituto Dickens Sin adaptación Curricular Estudiaba Estudiaba con quien La aceptaba Como alumna Y se estudia En los institutos Donde se le permitía Que no eran muchos Ni muy buenos Teníamos claro Que no podía quedarse Sin hacer nada Pero cada vez Era más difícil Encontrar centros Donde le permitieran Seguir estudiando Desde los 10 años Natalia empezó Estudiar artes escénicas Porque vivía Desde muy chiquita Representando Los cuentos Que yo le leía Desde niña También costó Encontrar un lugar Pero en el teatro Del centro Daba clases Para niños Verónica Linardi Que tenía un hijo Con síndrome de Down Y aceptó Que Natalia Fue a sus clases Pudo integrarse En un grupo De niños comunes Y demostró Tener aptitudes Para el teatro Eso sirvió Para compensarle A las dificultades Que tenía En el aprendizaje Académico Y elevar Su autoestima En la muestra De fin de año Se destacaba La aplaudía Y se sentía feliz Hice una temporada De teatro para niños Y ganó algo de dinero A los 13 años Participó En un festival De teatro oficial Y ganó el premio A la mejor actuación femenina Años después Interliceando La participaron Muchos museos Años después Cursó la escuela De adultos De teatro del centro Que dirigía Beatriz Mazós Y egresó Como una luna destacada Después de que egresó Muchos de sus compañeros Formaron grupos de teatro En los que no la invitaron A participar Pudo integrarse El GTI Grupo de teatro integrado Que dirigía Verónica Linardi Y que puso en escena Varias obras Natalia comenzó A ser conocida Como la joven actriz Con síndrome de Down Se le abrieron Algunas otras puertas Pudo hacer cursos De improvisación teatral En San Pimente Y teatro Y nuevos cursos De artes escénicas Con Álvaro Loureiro Carmen Tanco Y Álvaro Chay Reinició secundaria Cuando se creó El régimen de tutorías Y sin ningún apoyo Cursó Y aprobó Materias De primer año De bachillerato Diversificado Pero no se le concedió En exoneraciones Matemáticas Sotronar a otros jóvenes Con discapacidad Y por eso No pudo terminar Por ahora Por lo menos Cuarto año El monólogo Estigma Informe Solo una verdad Una mentira Que yo escribí Para ella Y que muestra Las enormes dificultades A las que debe Enfrentarse una persona Con discapacidad Que quiere desarrollar Su proyecto de vida Tuvo éxito Un gran éxito Y realmente Recibió el apoyo Del MEC Y de la Intendencia Conte el video Que lo declararon De interés cultural Y municipal Respectivamente La dirección Estuvo a cargo De Cristóbal José Profesor Francés Y el señor De Uruguay Actor y director Teatral Que se interesó En estigma Y el Mides Contrató la obra A través de la Comisión De la Discapacidad Para llevarla En gira Al interior del país La experiencia Por el interior Nos mostró Situaciones desgarradoras Que vivían Las personas Con discapacidad Sin recursos Ni posibilidades Para formarse Y tener una vida Índida En 2012 Estigma fue invitada Al Festival Internacional De Teatro Para Radio Arte En 2013 Natalia ganó El Florencio Mejor Actriz En papel de reparto Por una obra Para niños Desde entonces Recibió numerosas propuestas Realizó dos obras En 2014 Otras dos En 2015 Y con el grupo De gente normal Que se estuvo haciendo Hasta hace poco Cuyo autor Es Micaela Larriega Es una psicóloga Justamente Esta obra Está recomendada Por la Facultad De Psicología Acaban de ganar Los fondos concursantes Para la cultura Del MEC Y van a ir Al interior Creo Y a Buenos Aires Su trabajo En el CAP Y esto me importa Destacarlo Lo tuvo Por Pineslu Programa De inserción laboral Para personas Con síndrome de Down Creado por la psicóloga Daina Bastarella Que anda por ahí Con un equipo Del que destaco A Mónica Pacheco Que era la encargada De sexualidad Si ellos Los educaban También En ese aspecto Que tomaron Como modelo De la asociación Síndrome de Down De Málaga El programa Fue excelente Y consiguió Que prácticamente Todos los muchachos No solo los que sabían Le destruir Sino algunos Que no le dijeran Que debían Se insertar Laboralmente Y eso lo hizo Daina con su pequeño Equipo solita Porque si bien El programa Comenzó En la asociación Donde en Uruguay Por distintas razones Después No siguió allí Es un programa Excelente Que de alguna manera Se está agotando Por falta de recursos Como tantas Nobles iniciativas Individuales En nuestro país Como conclusión Afirmamos Que las personas Con discapacidad Intelectual Pueden revertir En gran medida Sus impedimentos Si se los educa Adecuadamente Desde niños Y se les dan Las oportunidades Pero no existe Aún en nuestro país Una política Pública Que permita Que los derechos De ese colectivo Se hagan efectivos Se han hecho Algunos avances Pero también Hubo algunos retrocesos Porque ni el gobierno Ni la sociedad Asumen Que no puede Haber seres humanos Excluidos En una sociedad Verdaderamente democrática Yo les puedo decir Con orgullo Que Natalia Lampas Es un referente Para otras personas Con discapacidad Para las personas Con sin novedad Especialmente Como Pablo Piñera En España Porque si no estudió Más en áreas Académicas Como él Fue porque No se lo permitió La rigidez Del sistema educativo También debo decir Que lo logrado Le costó Demasiados esfuerzos Y sufrimientos A ella Y a su familia Como sé De muchas otras familias Que están por allí Como la familia De Nicolás Falcón Por ejemplo Y no hablé De todas las puertas Que se le cerraron Ni de todos los sentimientos De frustración Que debió superar Para lograr Realizarse como persona Y tener una vida digna Lo más simple Para cualquier persona Puede resultar Imposible Aún hoy Para personas Con discapacidad Por las barreras Que la sociedad Levanta Frente a ellos Hay mucho camino Por recorrer Para lograr Que nuestra sociedad Sea más humana Y más justa Con todos sus integrantes Gracias